La Contraloría General de la República continúa en su redada para cazar los elefantes blancos en todo el territorio nacional. El recorrido tiene como objetivo revisar el estado de las obras inconclusas y establecer planes de acción para recuperar las mismas. Miremos cuáles son los proyectos que se van a atender por parte del gobierno nacional aquí de pozos de agua profunda como se hizo en la Alta Guajira para que se terminen rápidamente. Hallazgos por 240 mil millones de pesos invertidos en obras paralizadas en un 70% fue lo que encontró Córdoba. Ese seguimiento es fundamental, por eso la prevención que en muy buena hora nos la autorizaron ya y la Corte Constitucional dio vía libre a ella misma, necesitamos que haya seguimiento permanente y esto sea una realidad. El Contralor General de la República continuará visitando las obras de infraestructura críticas del país para lograr su reactivación y ponerlas al servicio de toda la comunidad. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.